Para el 7 de agosto tenemos organizada una actividad protocolaria y cultural. Se va a desarrollar a partir de las 4 de la tarde frente a las instalaciones de la Administración Municipal. Es un trabajo en equipo que hemos venido desarrollando junto con la Policía Nacional, el Ejército y la Administración Municipal. E iniciaremos con un, como ya lo había dicho, un acto protocolario donde haremos un homenaje póstumo a los héroes caídos en servicio. Es una actividad que a nivel nacional se ha contemplado con el Ministerio de Defensa, en los cuales hagamos honores a cada una de las personas que murieron prestando sus servicios y que son nacidos en cada uno de los municipios. Entonces hemos venido haciendo una recolección de datos para hacer la imposición de una placa donde lleve los nombres de cada uno de los angileños que han muerto en servicio. Entonces esto lo vamos a hacer el día miércoles, 4 de la tarde, minuto de silencio por aquellas personas que dieron la vida por cada uno de nosotros. De la misma manera haremos un acto cultural donde en honor a este bicentenario podamos disfrutar de la obra de teatro, disfrutando, recolectando memorias en los cuales nuestro grupo del Instituto de Cultura y Turismo ha venido trabajando durante casi año y medio para hacer el montaje de esta obra. De la misma manera vamos a dar a conocer la obra que nuestros muchachos de Montebrujas fueron a dar a conocer en Chile, Lima y Cusco. Entonces invitar a toda la comunidad sangileña para que asista a estos actos culturales que pueden compartir con cada una de sus familias y invitarlos para que puedan ser dos objetivos, la parte de conocimiento histórico y la parte de compartir cultural.